¡Gracias por ver el video! 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 Para los hinchas que deseen adquirir la armadura espartana deben estar atentos a las redes sociales del club, ya que pronto saldrán a la venta la camiseta titular y alterna, a un costo de 25 dólares. Una nueva etapa para espartanos comienza, bajo su lema, ni retirada ni rendición. ¡Campión espartano! ¡Gracias por ver el video! 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 de la temporada y nos encontramos con esto. ¡Guau! También el arquero, ¿no? Mira, ¿no? Estaba mal parado. Llegó mal. Y también muy inteligente Jainer Medina de patear directo al arco, viendo que el arquero no estaba en la posición correcta. Usted en casa le pregunta ¿qué tipo de liga es esta? La Liga Mater, señores. Mira la factura de Golex. La cancha, sí. La cancha, la católica. Me da toda la impresión que el portero, y si me equivoco, que me disculpen, pero me parece que estuvo improvisado. Parece que no le llegó el portero. Lo veo solo por el tema de la indumentaria, por cómo está vestido, ¿no? Y sin guantes. Y sin guantes, está muy salido, como que no está ordenado, ¿no? Eso le pasó factura aquí a Beniel. Bueno. Más pilas los muchachos para la próxima. Bien, por la gente de Leones Black, con Cristo todo, sin el nada. Familia versus el equipo de Cristo. El equipo de familia que este fin de semana le toca jugar su partido en vivo. No va a estar presente el dirigente, presidente del equipo de familia, pero ha dejado todo muy bien encargado con los muchachos que, la verdad, este equipo va a dar mucho que hablar en este torneo. Acuérdate de mí. Bien, entonces, tomaré su palabra, señor Molina. Y ustedes en casa, de seguro, están disfrutando, en familia. Qué bueno que lo estén haciendo. Jefferson Guerrero marcaba ahí para el equipo de familia. No, el equipo de familia de menos a más. Y un equipo que se armó de la nada, ¿no? La misma familia del dirigente, entre ellos decidieron unirse, organizar un gran equipo, y se han ido sumando grandes jugadores como David Valencia, por ejemplo, ¿no? ¿Está David Valencia acá? Así es. David Valencia está aquí reforzando. Bien. Y el equipo de los elegidos de Cristo, que es prácticamente la misma base del equipo Águilas de Cristo que había jugado en el torneo anterior. Ah, son los elegidos. Yo los había mencionado como el equipo de Cristo. No, los elegidos de Cristo. Muchachos, quiero ser parte de ustedes. Los elegidos. Bien. De alguna manera hemos dado cuenta acá de los goles que se dan en el torneo de la Amater League. Este es el torneo abierto. Atención, día sábado para las transmisiones. Por eso preguntan muchas veces, oye, ¿cuándo es el torneo? A veces son domingos. Bueno, día sábado, muchachos. Ahí vemos el empate de Roger Rosado. Roger Rosado que marcaba el empate para el equipo de los elegidos de Cristo. Bien. ¿Y acá? ¡Acá, cerca! Bueno, a veces dicen, ah, debe ser tan fácil hacer esto, ¿no? Debe ser tan fácil jugar. Tienes que tener una fuerza y un físico tremendo, hermano, para poder jugar esto acá. Y sobre todo en esta cancha. Exactamente. Sobre todo en esta cancha. Lo bueno del torneo, Fred, es que estamos llegando a todo el país. A todo el país llegamos. Nos siguen de afuera, también te cuento, de muchos lugares. Gracias a Dios eligieron a la Amateur League como la mejor liga de fútbol amateur de Sudamérica. Poco a poco iremos demostrando más e incluso se viene el torneo internacional que será en el mes de octubre aquí en la cancha de la Universidad Católica. Ya después les contamos esa sorpresa. Qué bien. Bueno, ya adelantó algo, ¿eh? Ya adelantó algo allí. Perdón, me equivocaba. Aquí recién viene el gol. La Juanda, yo pensé que no fue, ¿ah? Bueno, igual, Roger Rosado. Era quien marcaba ahí. Bien, señores. Si ven esas postales, Guayaquil, qué lindo, ¿verdad? Lindísimo, Guayaquil. El clima más loco del país. Dígamelo hoy también. Dígamelo hoy. Terrible. Bueno, señores, si acá reconocen a algún personaje que lo obtienen de cerca, pongan atención. porque la montaña, créanme que le pasa, estamos, corrección, muchachos, es... Montaña FC. Montaña FC. Víctoris, que no perdió el tiempo, no perdió el tiempo partido en vivo, este equipo de la montaña es del suburbio de la ciudad, ¿no? Así es. Del suburbio. Me estaban comentando acá los muchachos que recién se estaban conociendo y acá, muchachos, no se puede regalar. Esta fue la peor tarde, creo que, del portero de la montaña. A mejorar. Eso sí, siempre a mejorar. Sí, es una pena que, bueno, Lohor era el arquero, ¿no? Jefferson Lohor. Una pena que en este estreno en vivo, el equipo de la montaña, no la ha ido tan bien, ¿no? Le recuerdo algo, si usted quiere formarse y quiere ser el mejor, tiene que luchar contra los mejores, contra los más grandes. Así se forma carácter, señores. Así se forma carácter. Bueno, ahí veíamos los goles para Víctoris, marcaba el señorito Uralde, Kevin Ramírez, Jesús Patiño, hasta Kennedy, quien notó iba a marcar un gol ahí, también Ítalo Rivera. Lohor ocurría esto, errores, errores, errores. que a la larga Víctoris lo aprovecha, ¿sabes por qué? Y es un equipo de experiencia. Esta me queda la duda a mí, de que si fue o no fue penal. Sí, es penal. Para mí, no. Él salta, no sé, bueno. En todo caso, ahí veíamos a Iturralder, el que marcaba, ¿no? El número 9. No, Iturralder es el de medias blancas completamente. Este, si no me equivoco, era Mina, el número 19 que tiene. No, aquí tengo Jesús Patiño, 17. El 19, perdón, Ramírez. No tengo aquí Ramírez. Aquí entre los que me han marcado, no. Bueno, entonces aquí se han equivocado, pero bueno, Ramírez entonces era quien marcaba ahí. El cuadro de la montaña, Montaña FC. Montaña FC. Se lo juro, pensé que al inicio yo decía, ¿será que tenemos un equipo desde Montañita? Si eso ocurría, bueno. Porque también, ¿sabes que ahí hay un equipo de fútbol amateur? Sí, sí. Sí, hay un equipo. Todo lo que es la península y por allá basta. Sí, sí, sí hay. Así que por eso no, yo decía, bueno, qué interesante esto. El equipo de montaña es fundada en la calle 41 y el oro, apodada La Loma, por eso ahí viene el nombre de la montaña FC. Son equipos nuevos, como ellos decían, en Cenicienta prácticamente, ¿no? Esperemos que esto no los desanime muchachos y si ustedes se están tomando eso en serio, sigan adelante, este torneo no es fácil y que de aquí ojalá este club barrial dé mucho que hablar en los próximos años. Así no jueguen acá, pero que sigan juntos, que no se desanimen por este tropezón. Correcto, correcto. Este sí fue menor. Y acá, don Kenny, que era todo haciéndola de Chilaveres, en mi registro ya hay, y existe otro portero que también haya cobrado penales. Me parece, me parece que... ¿El portero de Lones Black? Me parece también que el de Cacao, ¿no? En Mayorga me parece que también ha marcado así. Sí. Sí. Y mira, tan mala fue la actuación del portero de la montaña que... Muchachos, levanten cabeza, no se preocupen. Es Montaña FC, apodada La Loma. Sí, se crea la confusión. La montaña, montaña. Yo le digo... Montaña FC, montaña FC. Montaña FC, perdónenme. Perdónenme, muchachos. Y acá hay tu real de que pasa esto. ¿Recuerda que le decía que ahí llegaba la quinta? No. Son cosas que ocurren, ¿no? Es el 17. ¿Quién es el 17, señor? Jesús Patiño. Patiño, entonces. Ese es el hombre del gol. Patiño, corregimos. ¿Este de aquí es Patiño? Ahí está Patiño, sí. Y esta era la definitiva por parte del cuadro. Pero está Oxay, me parece. ¿Se le hicieron mal o no? No, Oxay. Oxay fue esta. Sí, Oxay. También destacar que el cuadro de Víctor es un equipo muy agarrado. No es un equipo que se guarda nada. La pelea toda. Las pelea todas. Esta sí fue clara. Este es el hombre. Patiño. El hombre del partido. Jesús Patiño. Él fue la figura, ¿no? Habían algunos. Pero. Entremos en materia. Sí, señor. Vamos con Jesús Patiño. Muy bien, nos encontramos con la figura del partido BGR Visa. El señor Jesús Patiño fue elegido como la figura. Jesús, hiciste dos golazos que les da el primer triunfo en vivo con Víctores. ¿Cómo te sientes al respecto? No, nada. Agradecido por la oportunidad que me da el profe. Y nada, este, venimos trabajando siempre con humildad y nada, este, es el esfuerzo de día a día de nosotros y nada. Se toparon con un equipo de montaña, quizás su primer partido les costó ser primerizos. ¿Cómo lo sentiste a montaña dentro de la cancha? Bueno, este, como siempre digo, no hay que subestimar a ningún equipo, todo equipo es duro y nada, le metimos garra y nada, ahí está el resultado. ¿A quién le dedicas a este triunfo, Jesús? Nada, a mi familia, a mi esposa, a mi jefe que me dan la oportunidad por estar aquí, López, a la familia Confirmar y nada, agradecido y a profe Víctor por la confianza y nada, el grupo es bueno y nada, hay que pelear. Queremos darte un pequeño presente de parte de Banco Rumiñahui y de Echa Sublimación, la camiseta por ser la figura del partido y también te queremos otorgar el balón del partido de BGR Visa por haber sido la figura. Jesús, felicidades y lo último, ayudándonos con una pequeña firma en el mural de los cracks, como tú ya sabes, del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Bien, ahí lo veíamos, Zapatino en escena, yo lo que más destaco de todo esto es que agradezco a su jefe, imagínese, pedirle permiso al jefe, gracias jefe por permitirme estar acá, fenomenal. Yo quería que le agradecí a la esposa por permitirme estar ahí, yo lo había escuchado mal. Vamos con Blancos en esta oportunidad, lindo gol. Lindo gol. Bien pateado, buen chanfle, pero también creo que un poquito de cumplicidad del portero. Sí, Ángel Segura, número 14. A ver, veamos acá. No, es que también lo marea bonito, ¿no? Bueno, bajito el portero, pero también lo marea bonito. El chanfle, agarró bastante efecto la pelota, bien pateado por parte de Ángel Segura. Este Blancos es una nueva institución. Sí, es una nueva equipa. En algún momento nosotros organizamos un torneo fútbol 6 y ellos estuvieron ahí con otra gente, pero parte de la misma dirigencia. Este equipo es uno de los favoritos a mi criterio. Blancos es uno de los favoritos. Muy bien, entonces con la tala de posesiones del torneo abierto, les contamos que Blancos es primero con 6 puntos, más 2 goles de diferencia. Segundos Víctores con 4 puntos y más 5, muy buen registro. Terceros Leones, Blancos con 3 y más 2, el despertar del cuadro de Leones. Y cuartos los elegidos de Cristo, un solo punto, cero goles de diferencia. En quinto lugar, Familia FC con un punto. En sexto lugar, Nueva Era con un punto. En séptimo, Espartanos, octavo, Peniel, noveno, Montaña FC. Bien, entonces así está el registro en esta oportunidad de este grupo A de la Amaterly. Nos vamos a un corte, ¿verdad? Sí, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con muchos más goles acá en UCCG Televisión. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahui año 2022. En esta oportunidad, seguimos revisando lo que es el torneo abierto de esta Amateur League, mi querido Caixa. Sí, señor, sigue versus el cuadro de Dorados. Cuando tengamos la oportunidad de transmitir, les voy a preguntar a los directivos, ¿por qué el dragón de Dorados? Me llama mucho la atención. Sí, la verdad es que es un escudo un poquito diferente, pero a mí me gusta, me parece súper chévere. ¡Exacto! Me parece que es un poco... Parece escudo de equipo chino, de equipo japonés. Oiga, es la primera vez que lo veo acá en el torneo. Dorados también es un gran equipo. Va a dar mucho que hablar este equipo también. Bien organizado, tiene buenos jugadores. Por su parte, Seyed, que ya lo hemos transmitido, ya también es parte del torneo. Seyed llegó hasta cuartos de final, me parece, ¿no? En el torneo anterior. En el torneo anterior, Seyed. En el over 30. De lo que yo recuerdo, Seyed se quedó, creo que fue por... A ver, no, en fase de grupo no se quedó. En fase de grupo no. No, no, ellos pasaron, creo que en cuarto, y me parece que se quedaron tres o cuatro, cuatro uno, creo que perdieron, o tres uno, o algo así. Tienes razón, tienes razón. Creo que con Tutti, no lo recuerdo bien en realidad, pero ellos... Uy, acá bien el portero, a ver. Ese es el portero de Dorados. Señor Molina, habrá, tenemos que hacer el esfuerzo unido con producción de poner al menos un compacto de los mejores momentos de los arqueros. El puesto más ingrato del fútbol. Claro, las mejores voladas, hay que prestar atención, por lo menos en los partidos en vivo, que son los que más se ven, ¿no? Para que podamos tener ahí un pequeño compacto y subir a los borreras. Acá, este partido terminaría cero por cero, no se hicieron daño. Bien el portero, Danco Cabrera de Dorados, muy bien. Bien. Ángel Corozo, también por Sellet, ambos sacaron, bueno, indicta sus vallas. Saludos para toda la gente de Sellet. Vamos con Turín versus el equipo, revelación del torneo anterior. Estrella 22. Y sigue bien Estrella 22, sigue bien. Mira, ganó esta vez tres por cero. A Turín le ha costado un poquito, los muchachos de Turín al principio, en lo personal, me llevo una idea un poquito equivocada, pero ya están completamente organizados, se reestructuraron bien, un equipo muy cumplido. a ponerle ánimos, muchachos, que esto recién empieza. Recién va la segunda fecha. Estrella 22, lo que tiene, ya no está aquí Olmedo. Jairo Villavicencio, no, este no es Jairo. Olmedo, no, la verdad no lo recuerdo, yo creo que sí está Olmedo, Olmedo, acuérdate que está reforzando a Pietmore, ajá. Este es Jairo Villavicencio, si no me equivoco, el número 8. Villavicencio. Acá el portero nuevamente, haciéndose presente. Estrella 22, este no es Recalde, si no me equivoco. El que, Patriotión Libre, es el jugador que hablábamos, que tenía mucho talento, exacto, es Ramírez, Giovanni Ramírez. Ramírez, perdón, si Ramírez, Ramírez, si el 10. Este es golazo, este parece que es Olmedo, no es Olmedo este de aquí. Oiga, este es un, qué golazo, qué buen gol este de acá. Acá vemos nada más. Este tiene que ver, si vamos a ver qué número es. Como que Mano, ¿no? Sí, Mano, ¿no? Sí, sí, sí. No identifico bien el número de jugar. Frank Quiñones creo que era. Nada que hacer entonces, para el cuadro de Turín. Aquí para los, para los señores árbitros, Alón de Orejas, me han dado hecho un relajo lo de los goles aquí de Estrella 22. Ponga, póngale el llamado a ti. Muy bien, bueno, en todo caso, aquí tengo que marcar a un Villavicencio, Vivas y Eric Díaz. Compudash versus Cacao. Siete le iba a pasar Cacao a Compudash al vicecampeón. Y uno decía, bueno, va a ser un partido, pero bueno, previa y pareja, ¿eh? Sí. Este, un partido, esto fue un partido de finalistas, ¿ah? Tanto Cacao, que ha jugado su final, como lo ha jugado también, este, Compudash. Acá llega la sota, Riva de Neira es este. Rodrigo Riva de Neira. Y Leltote, Riva de Neira. Bonito gol. Bien puesto el pase, bien definido. ¿Sabes qué? Yo quiero destacar que Cacao ha hecho bastantes, bueno, activaciones. ¿Recuerda el tema de Perlita? Ah, sí, por supuesto. Oiga, qué golazo está. Qué gol este de acá. ¿Quién fue? ¿Quién? Ceballos. Buen gol este de acá. 22. Sí, Carlos Ceballos, golazo. Golazo. Oiga, muy buen gol, buena factura. Lo que le decía, destaco eso del cuadro de Cacao, muchachos, felicitaciones. Felicitaciones. Hacen un trabajo. Oiga, ¿y este señor? ¿Qué? Este es... La mejor palabra para ustedes, señores de Cacao. Fenomenal, no hay más. Carlos Ceballos. Rodrigo también fue el que hace esta jugada, no. Oiga, muchachos, se han pasado. ¿Vieron las clases intensivas al Barcelona de España en su momento? Guau. Mira este pase. Oh, buen pase. Buen pase. Qué buen pase. A veces uno, espera que comentemos más allá de la jugada y uno se queda en silencio por lo que está sorprendido. Uno se queda sorprendido por esto. Y no uno puede decir nada de Compudage. Este es Andrés Ceballos, en cambio. Y dices, ¿qué pasó con Compudage? Porque en dos partidos te comes once goles. Bueno, en Compudage, normalmente Compudage siempre empieza un poquito trastabillando. Les cuesta un poquito acoplarse. Mira, en este caso, estaban incluso David me decía, dirigente de Compudage, que no estaban ni con los uniformes completos. Mira, les tocó jugar con una camiseta alterna. Pero, Fred, a eso es a lo que voy. Desde ahí ya empiezas perdiendo el partido. Claro, primero llegas un poquito tarde. Los jugadores no te llegan a tiempo. No puedes armar una buena alineación. Todo eso pesa. Todo eso pesa. David, pongas a pilas, muchachos, tienen que jalar todos para el mismo lado. y se encuentras con una organización como Cacao que, ay, terrible acá. Walter Molina era el que marcaba ese golazo de fuera, me parece, ¿no? Sí. Acá nuevamente, Riva de Neira. Qué realidad, ¿no? No pasa nada. Bueno, también ya el portero fue vencido. Ahí me parece que ya estaban los siete goles de Cacao. Falta uno más. Este chiquitín no lo conocía. Bueno, ya aquí, claramente, Cacao está... Este es Walter Molina. Ya, Cacao estaba ahí entrenando, O sea, ya estaban toque y toque nada más. Por un lado, les da un poquito de tranquilidad a Cacao porque los dos primeros partidos me parece que los había perdido, no le ha habido tan bien, pero ahorita ya se va a recuperar. Vamos, señor Molina, lo invito para el partido entre Credit Finca y el cuadro Dix Samora. Partido en vivo también, Sí, señor. Este es el último partido ya del resumen. Sí, señor. Y ya vamos con la tabla de posiciones, tranquilos, muchachos. Dos equipos nuevos que se estrenan en la Amateur League y en su primer partido en vivo. Lo hicieron muy bien, estuvieron a tiempo, las alineaciones bien, ¿verdad? Sí, señor. Imagínate, o sea, equipos nuevos que ponen de su parte. Esta creo que es como que la única que iba a tener que la Dixinsa peligrosa, ¿no? Que hablábamos, lo comentábamos en el partido. Fue más o menos como lo que ocurrió con el C2. Así vive. Sí mismito. Este es el jugador a quien le cometían la falta. Número 15, parece que es. Los números, muchachos, aquí también nos pasó factura el tema de los números. Un poquito difícil de identificar. Ahí uno los ve cerquita, ¿no? Mira, ahí los veo bien, por Dios. Escoge y dicen, no, pero si el Kaiser no sabe lo que va a dar el muchacho. Bueno, quien marcaba ahí en que la Dixinsa era Roberto Rangel. Aquí fue que hubieron varios postes, ¿no? Varios palos a favor, digamos, de Zamora. Claro, aquí está el hombre que tiene más vida que un gato. El portero y una figura, Abelino. Atento. Pero no se dio por vencido, Abelino, ¿no? Se lanzaba a todas. Pero Zamora en el segundo tiempo puso toda la carne al asador, no se quedó con nada. Es un equipo que la buscó, la luchó y tiene jugadores muy rápidos. Ojo. Acá está en el poste. Está otra vez en el poste. ¿Sinquiera qué? Hubieron tres, cuatro postes. Bueno, un saludo para el profe Zamora. Bueno, equipo también de familia, ¿no? Profe Zamora, dirigente Zamora, jugador Zamora. Yo le pregunto, ¿ha existido alguien con más suerte que Abelino en este torneo? En este arranque. Glor. Glor. Bien, bien. Mala suerte. Mala suerte, nada más. Miren esta. Pero bien Abelino también, ¿no? Claro. Oiga, y por más allá que le hayan convertido el gol a Abelino, no íbamos a tirar todo atrás de este portero. Este me parece que es el gol, ¿no? Ese es el gol, sí, señor. Víctor Mina. Bien pateado. Bien pateado, bien Víctor Mina. Zamora, buen equipo, bien organizado. Los muchachos me mandaban, o sea, el entrenador, el dirigente nos mandaba videos de la pretemporada que hicieron. O sea, si de repente Espartano se encargó de hacer una presentación de su nave indumentaria, ellos hicieron pretemporada, mandaron los videos cuando estaban en la playa, como una concentración de equipo de fútbol normal, tomando su desayuno, el pancito, el guineo, luego los entrenamientos, bien por ellos. Así que vamos, este equipo también va a dar mucho que hablar, Zamora. A 20 años. Le hago la pregunta, ¿quién termina ganando aquí? Obviamente que la diferencia. Vamos para la entrevista, por favor. Entramos con la figura del partido, el señor Abelino del equipo Credifinza. Abelino, quedaste como la figura del partido, el jugador BGR, visa del partido, te felicitamos, te pudieron concretar un gol, tuvieron muchas atacadas, también te queremos dar la camiseta, por favor, de chas sublimación, lo mejor en camisetas deportivas, que te quieren entregar la camiseta de la figura del partido. Cuéntame, Abelino, ¿cómo viviste el partido, en tu primer partido en vivo aquí en Amateur League? Muy emocionante, aparte tuvimos muchas llegadas, porque es nuestro primer partido debutando, y ellos se veían un equipo muy consolidado, que sabían jugar a la pelota, y las llegadas fueron lo que más hubieron, y gracias a Dios estuvimos seguros allá atrás. ¿Qué crees que le falta a tu equipo para poder mejorar y consolidarse un poco más? Un poco más de entrenamientos, porque recién nos conocemos hace unas dos semanas, y tenemos pocos entrenamientos, entonces eso es lo que yo creo que nos falta. ¿Qué es lo que tú conoces del torneo? ¿Cuál es tu opinión? Es un torneo que han participado varios futbolistas profesionales, es de lo mejor que hay aquí en Guayaquil, ahorita. Muy bien, queremos que por favor nos ayudes firmando el mural de los cracks, aquí en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión por haber sido elegido como la figura. Ok, señores, centramos en materia, en sus hogares, también quiere inventar la disposición el señor Frank Molina. En primer lugar, Estrella 22 con 6 puntos y más 5, en segundo lugar, Cacao con 4 puntos y más 7, en tercer lugar, Boca Societa que estuvo libre esta semana con 3 puntos y más 2, en cuarto lugar, CS Dorados con 2 puntos y 0 de gol de diferencia. Quinta posición, sexta y séptima para Zamora, Credifinza y Seyed para descargar en el fondo del mar a Turingia con Pudash. Me preocupa ese gol de diferencia con Pudash. Es fuerte, fuerte ese menos 7 que tienen allí, siendo las primeras fechas del torneo. Así está el grupo B. Hacemos una pequeña pausa señor Molina y ya volvemos con mucho más acá en la Amater League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amater League UCCG Copa Banco General Rumiñahui año 2022. Seguimos con más información mi querido Caixa. Sí, así es, vamos con lo que fue el compacto, el partido entre Reinaldo Quiñones y el cuadro de Copa, partido atractivo en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos con las imágenes de este compromiso. Copa que es ya un equipo tradicional en este torneo, por su parte Reinaldo Quiñones, un equipo que a la larga siempre ha dado complicaciones a todos sus rivales. Reinaldo Quiñones que en esta oportunidad empató uno por uno con Copa y aquí vemos la primera anotación del cuadro verde. Moisés Novoa, bonito gol, lo baila bonito al portero. Te cuento que el equipo de Reinaldo Quiñones está contando con algunos refuerzos que antes eran jugadores de la naranja mecánica y lo mismo el equipo de Cacao se ha reforzado con algunos jugadores ya que en ausencia de la naranja mecánica los jugadores digamos que están libres para poder jugar este torneo. Y acá hay una infracción y así lo dictamina el árbitro central de este compromiso. Copa que siempre ya es el ADN de este equipo ir de menos a más. Acá queda la duda, queda la duda, va limpio a mi parecer el número tres. Reinaldo Quiñones que en su momento se quedó con el cuadro de Cacao en instancias decisivas y acá llega la anotación del cuadro de Copa Fred Molina. José Campos ya un jugador referente de Copa lo ha acompañado en varios en varias ediciones y definitivamente es uno de los pilares de este gran equipo de Copa que sigue dando lucha siempre Copa un gran protagonista. Y hay que enviar un afectuoso saludo al abogado Carlos Candado que apoya el fútbol amateur y apoya al cuadro de Copa las mejores vibras para usted. Gracias por confiar en el fútbol amateur. Vamos con un compromiso atractivo y pongan mucha atención a este equipo. Estamos con el Over 30. Pongan atención al cuadro de CTE. En algún momento lo tuvimos en la cancha de Pascuales en la cancha de Fede Guayas y créanme que es un equipo con muchas garantías con un equipo que tiene figuras importantes. En algún momento estuvieron reforzando equipos de segunda categoría y hay jugadores ahora que están llamando mucho la atención y quieren quieren estar en una final y lo marcan desde el primer partido ganando un rival complicado como es Víctor. Bueno Víctor te cuento que también está con un proyecto súper interesante con sus jugadores aportando clubes de segunda categoría. Ya en los próximos días el Profe Víctor nos estará contando un poquito de este gran proyecto que él tiene a cargo. Y son constantes animadores del fútbol amateur y agradecemos como siempre a la Universidad Católica por creer en el fútbol amateur. Acá llega la primera anotación una desconcentración de los defensas y ojo hay que ser muy vivo para marcar una diferencia y acá llega la primera del cuadro de CTE. Jean León jugador también insignia del CTE uno de los mejores exponentes de este equipo a lo largo de la trayectoria de la amateur. Este es un muy buen gol muy buena factura sí están viendo goles de fútbol amateur amigos televidentes en sus hogares gracias por siempre estar en sintonía de UCSG Televisión acá llega otro gol más del cuadro de CTE. Jean León mismo y por su parte acá el cuadro de Víctor genera un penal y a mí me queda la duda. Mano ¿qué reclamaban aquí? Una mano Acá una mano y por eso se dictamina en el penal apretada apretada porque la mano no está extendida está como que hacia el cuerpo o sea si no estaba la mano estaba el cuerpo estaba la cintura exactamente bueno también el movimiento vas en carrera y ocurren este tipo de cosas y la decisión que tiene que tomar el árbitro en segundos también no es fácil pero se apoya también en línea y acá hay un error ya lo he dicho y a varios equipos se les ha dado esto salir mal salen muy mal y ocurre esto jugadores así no hay como dirían no hay chance a no marcar no hay no hay un segundo no le pueden dar un milímetro acá hayas jugado completamente al arquero no hay nada que hacer ya hay nada que hacer en el portero bien por el cuadro de CTE marcando una importante cantidad de goles este de acá vean vean la la tranquilidad la frialdad para poder definir el del cuadro de CTE Luis Valencia corre casi desde la mitad de la cancha el jugador ahora Víctor tendrá que tomar los correctivos ojo cada vez que arrancamos un torneo lo menciono señores el gol diferencia es importante algunos equipos se han quedado por diferencia de goles diferencia de goles que les parece si revisamos el compacto de lo que fue Klinidep versus el cuadro de civiles el campeón de la pandemia versus el equipo constructor el cuadro de civiles no no se hicieron daño en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y llama la atención porque este cuadro de Klinidep está muy afianzado en el sector defensivo tiene jugadores como Decker como Montoya que le han permitido tener una garantía pero acá están los problemas del cuadro de Klinidep la definición la definición y se lo hemos mencionado constantemente al doctor Lara que le extiendo un afectuoso saludo en sus hogares aquí Rangel le hubiera salido un golazo el pase preciso pero por centímetros no entró esa pelota bien Rangel siempre buen refuerzo en cualquier equipo que juegue recordemos que este partido fue en vivo transmitido por UCSG Televisión y el canal del fútbol y le comento algo Carlos Mina esta de aquí Carlos Mivi la Mivi como le dicen solo estuvo en cancha cinco minutos se lesionó la rodilla por eso fue la sustitución y eso lo mencionaba en la transmisión problema muscular bueno una lesión esperemos pronta la recuperación del jugador acá colores tratando de marcar una diferencia creo yo que no se le dio ciertas jugadas al cuadro de de Klinied acá una más y creo yo que esta Néstor tuvo que definirla de primera pero esta Foxay clarito exacto por eso Néstor tuvo que definirla primero se confunden con su compañero y creo yo que ahí llega el error hay jugadores como León en el medio campo que en serio marcan una diferencia marcan una diferencia en el cuadro verde el primer campeón de la pandemia el cuadro de Klinied el equipo de civiles había alineado con jugadores super importantes como Anderson Rangel Jaime Mora Nathan Aveiga Adrián Carvajal John Quirós y por supuesto José David Villavicencio que es el que mueve los hilos en el equipo Klinied estuvo difícil no sé si vayan a salir las imágenes de civiles que tuvo algunos ataques que hubieran podido tranquilamente darle los tres puntos a ellos si y por eso acá la figura Fred y lo comentamos durante la transmisión el portero Macías Jonathan Macías que incluso fue elegida la figura complica a veces uno dice bueno es un empate y ahí viene la pregunta ¿no? ¿será que ganamos un empate o perdimos puntos acá? o perdimos dos puntos o perdimos dos puntos esta de aquí mira esta de ahí penal o no fue penal espere el jugador de Klinied también es ligero el toque que le hace o sea si le pone la mano pero no se ve un empujón no se ve una mala intención y también la viveza del delantero obviamente de esperar vamos con la entrevista ¿qué le parece si vamos con el jugador del partido luego de este empate a cero entre Klinied y el cuadro de civiles? muy bien nos encontramos con el jugador BGR Visa del partido el jugador Macías del equipo de los civiles Macías fuiste la figura evitaste que entraran los goles Klinied atacó incesantemente ustedes también tuvieron mucho ataque cuéntanos un poquito tu perspectiva del partido un partido muy bueno muy duro hicimos lo que nosotros veníamos haciendo jugando bien yo estoy para eso para evitar que la pelota entre y siempre trabajando con mis compañeros un excelente trabajo de tu parte evidentemente por eso el equipo de producción te ha elegido cuéntanos un poquito cómo se proyecta civiles para este torneo el año anterior se quedaron me parece creo que fue en octavos de finales con la naranja sé que tenían una bronca interna ¿qué tienen pensado hacer para este nuevo torneo? este año venimos más fuertes porque todos los campeonatos no son iguales y venimos preparándonos semana a semana para sacar los partidos adelante y hacer un buen campeonato oye mira queremos otorgarte el balón BG Erevisa del partido un obsequio de parte de Banco General Rumiabu que es nuestro sponsor y también la camiseta del jugador del partido por parte de Chaz Sublimación una última consulta ¿a quién le dedicas este triunfo? primeramente a Dios a mi familia y a mis compañeros muy bien ayúdanos con la firma del jugador del partido bastantes premios no sabemos cómo puedas acomodarte con todo ahí por favor bien perfecto ahí entonces estaba el jugador del partido entre Klin y D y el cuadro de Civiles vamos en materia de lo que fue el segundo partido en vivo por UCSG Televisión y el canal del fútbol buenas noches a todos los que están en sintonía de este programa y también en su momento cuando lo vean luego en la mañana en la tarde el próximo día cuando usted lo quiera ver gracias también por seguir las redes sociales del canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequi esto ha sido recuerda usted cuando hace grupos en el colegio y siempre hay uno que no hace nada y termina haciendo una diferencia de la nada bueno aquí está el claro ejemplo eso ocurrió con el cuadro de Alce 12 Alce 12 siempre lo he dicho tiene esto una sorpresa que nadie se lo espera ya en Asensio es que marcaba el gol el primer gol para Alce 12 y de primera y de primera no había atacado a lo largo del partido no había atacado el cuadro de Alce 12 Piet Mora era constante pero tener la pelota no significa que estás haciendo daño al 100% acá Piet Mora trataba de llegar pero es el mérito es el mérito del cuadro de Alce 12 dicen si puedes tener toda la pelota pero no marcas una diferencia y acá señoras y señores ya son imágenes del segundo tiempo y te preguntas cómo puede pasar esto definitivamente Piet Mora dominó más el partido tuvo más opciones de gol no la no la superaron aprovechar incluso hay una jugada polémica que esperemos que salga la del penal que fue una falla garrafal del árbitro y el árbitro está suspendido está sancionado está multado porque cometió un grave error ahí en honor a la verdad simplemente hemos caracterizado Fred y tomó la palabra en siempre mencionar las cosas como son no tenemos compromiso con ningún equipo cuando las cosas se hacen bien se las destaque cuando se están haciendo mal también se critica y también se suma parte de esta responsabilidad y acá llega para mí el jugador del partido durante la transmisión como el señor Macías lo mencionamos Alex Estupeñán oiga este señor tiene un físico infinito no se agota es increíble y acá los cambios le vino bien la lectura del partido del cuadro el Piet Mora fue única porque fueron a atacar no se quedaron atrás y eso les termina dando resultados porque sabes a mí me da la ligera impresión de que más allá para mí termina perdiendo Piet Mora Piet Mora termina perdiendo no por el empate sino porque sabes que fue superior aquí viene pum acá está mira esta imagen ya la revisó el presidente de los árbitros que dirigen acá la materia mira ahí está la falta pero no la pita luego ahí lo baja y ahí pita entonces si ya dejaste seguir la jugada porque no incluso lo decía el señor Macías el comentarista también o sea si ya dejaste seguir la jugada y vuelve a cometer otra falta tienes que ya sancionar el penal y acá el portero que también salvaba absolutamente todo a ver a mí me pareció impresionante lo que fue el medio ya vamos a seguir comentando sobre este partido vamos con la figura del partido el señor Alex Estupiñón mi querido Alex cuéntanos un poquito tu experiencia nosotros de arriba quedó la duda si esa jugada fue penal o no fue penal parece que sanciona el árbitro la primera jugada y no la segunda darnos tu apreciación como están buenas tardes agradeciéndole a ustedes por este hermoso campeonato si nosotros venimos a trabajar hacia nuestro partido pero ya son cosas decisiones que pita el árbitro nosotros no podemos ser juez y al mismo tiempo nosotros mismos decidir las acciones que toma el señor árbitro trabajamos para eso y si el árbitro decidió que no fue penal entonces ya queda escritorio de los señores árbitros bueno nosotros igual vamos a analizar la jugada como organizadores para saber si hay que corregir algo o de repente el árbitro estuvo acertado aquí en bueno un empate un poco angustioso tu equipo dominó un poco más si si nosotros la ambición de sacar los tres puntos sumamos otro empate más y un sabor amargo nos queda porque nosotros venimos siempre a buscar y a ganar los tres puntos pero no vamos a seguir trabajando para sacar el equipo adelante y buscar clasificar para llegar a la liguilla final B. Jerevisa quiere entregarte el balón del partido y también Chas Sublimación quiere entregarte la camiseta como la figura del partido para que la puedas tener de recuerdo también ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión por favor perfecto ahí lo veíamos estupiñán vamos con la tala de posiciones esta es la amateur league UCSG over 30 señor Molina en primer lugar en el grupo A CTE con 6 puntos y más 5 en segundo lugar Clinidep con 4 puntos y más 2 Pietmore en tercer lugar con 2 puntos en cuarto lugar Reinaldo Guiñones con 2 puntos acá atención con el cuadro de copa quinto con 2 unidades sexto es alce 12 con 1 punto al igual que civiles y víctores atención con el gol diferencia eso será vital a lo largo de esta primera etapa este es el grupo A de la amateur league así que ya lo estamos revisando acá en su programa de la amateur league hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más de la amateur league y ya volvemos Muy bien, estamos de vuelta ahora con el cuarto bloque de la Mateo Urlín, UCSG Copa Banco General de Rumiñahui, año 2022. Vamos a revisar las imágenes. Si entramos en materia, por favor, de lo que fue el partido entre Tutti y el cuadro de Compu Dash. Ahí lo vemos, linda la postal muchachos, para que lo tengan en imágenes, el recuerdo. Y Tutti le pasó cuatro al cuadro de Compu Dash, ahí veíamos al último finalista. Compu Dash es el vicecampeón actual, no le ha ido tan bien, te cuento que también en el torneo abierto recibió siete goles de parte de Cacao. De Cacao, sí señor. Le ha costado a Compu Dash regresar al ruedo, pero solamente tuvo una semana de descanso. Estamos seguros que los muchachos tienen garra, tienen mucho talento y van a... Compu Dash no es un equipo que va a experimentar. Es un mal momento, muchachos, es un mal momento. Acá lo veamos a Palacios, jugador que siempre tiene... Es un jugador que siempre la pide, siempre la pide, no se cansa. Y acá... Hamilton Lindao era quien marcaba ahí. Anteriormente me parece que marcaba, era William Gómez. William Gómez ropero, ¿no? Ahí va a marcar dos goles en este partido, también Daniel Villa-Real. Ahí está, ahí lo vemos ropero. Y perderse no lo creo que esté ahí. Bien, entonces por el cuadro de Tutti... No sé por qué en su momento con Pudash pasó lo que pasó con el tema del carnet, créame. Lo que pasó en la final. Lo que pasó en la final. Este es Mora, el ex... ¿Copa? ¿Copa? Sí, señor. Buen jugador en el medio campo. Y acá es imposible, no. Bonito gol, la alcanzó. Señoras y señores, a este señor hay que hacerlo un estudio, hay que llamar a la BBC donde sea, pero hay que hacerlo un estudio con ese peso y mire la agilidad que tiene para marcar un gol sin ángulo. Sin ángulo, ¿no? Sin ángulo. Y se lo saca el portero. Muy bien, muy bien por ropero. Pero, oiga, parece que está recuperando el nivel que tenía cuando estaba en Leones Negros. En la primera etapa. Bueno, es un goleador de tal. Estaba también, hizo varios goles en el cuadro de... ¿Amenaza Verde? Sí. Por su parte, el cuadro de Compudas, muchachos, a mejorar. Esto no termina. Esto no termina. Que no sea un envío, un golpe a todo el trabajo que ustedes realizan. Este es Hamilton Lindau, perdón. Este era Hamilton Lindau, que marcaba, ya me parece, la tercera o cuarta del equipo de Tuti. Le pregunto, Fred, ¿será el torneo en esta oportunidad del cuadro de Tuti? ¿Será? Tuti ha llegado hasta semifinales. Estuvo muy cerca. Y cuando jugó en su momento con otro equipo, no me acuerdo ahorita el nombre. Bonito gol también de Ropero acá. Muy lindo, hola acá. Era la base del equipo de Tuti que estaba reforzando un equipo. No me acuerdo el nombre exactamente ahorita. Pero llegaron también a la semifinal. Y todo el mundo decía que ellos iban a ser los campeones. Pero lo sorprendieron. Ese es el torneo ya en Pascuales. Es que fue en Pascuales, exacto. No me acuerdo bien el nombre ahorita. Pero ellos llegaron a semifinales. O sea, dos veces Tuti ha llegado a semifinales. Estaba cerquita de estar en una final. La verdad lo merece. Vamos a ver qué sucede. Y ese es un golazo también, ¿eh? Es un golazo. Daniel Villarreal. Villarreal, claro que sí. Don Villa. Por eso pregunto, ¿será ya el momento para el cuadro de Tuti? Muchachos, ustedes tienen la respuesta. Para el equipo de Cupodash era Jefferson López quien marcaba. Vamos con Chavales versus Navales. Para mí Navales en su momento también mostró sorpresa. También lo hizo. ¿Navales llegó también a una semifinal? Por supuesto. Y del Over 30 que no es nada fácil, ¿no? Oiga, oiga, ¿y sabe a quién dejó afuera? Lo dejó afuera Copa. Claro. O sea, quiero que entiendan que están en la capacidad todos los equipos de dar una sorpresa. Ahora, veremos quién será la revelación este año también. El Over 30 siempre va a traer sorpresas. Siempre. Y recordemos que algunos equipos que eran favoritos no están, como Naranja Mecánica, la mitad. Entonces, digamos, no es que es más fácil, pero los equipos que antes normalmente se quedaban atrás de ellos van a tener la posibilidad de estar más arriba, ¿no? Sí, señor. Acá el cuadro de Chavales se llevaría el partido, los tres puntos, por una sola anotación. Chavales le toque en vivo este fin de semana. Acá qué pasa. Error por parte del portero en dos tiempos, pero la termina sacando en apuros, ¿no? Fue una jugada ahí donde sí hubo un choque, ¿no? No se ve mala intención en ninguno de los dos, pero hubo un choque por la jugada. Son jugadores que buscan destacarse. Buscan siempre estar... Uy, acá, ¿qué pasó? Bueno, portero de Navales, Víctor Ortiz. Cuidado, Ortiz, cuidado ahí. Cuidado flojo lo vimos en esas dos jugadas. Son acciones que no se pueden permitir. Ojo, el tema de la fase de grupo se puede permitir. Fred, cuando lleguen los octavos no hay excusas. Con respecto, ¿te refieres a que de repente tengan que improvisar de alguna manera o algo? Por supuesto. Ahora, ¿qué tienen que ir con todo? Hoy tienen que asegurar, y acá está el gol de Chavales. Darío Mora, referente, jugador también del equipo de la parroquia La Unión. Este es el equipo viajero, ¿no? Este es el equipo viajero, sí. Casi no llega, me llamaron asustadito, me mandaron un video, las calles inundadas, vamos a llegar tarde, pero gracias a Dios sí llegaron y mira, valió la pena, se llevan los tres puntos a casa. Bien, bien, entonces por chavales, el equipo viajero, no se metan a toma, por favor, maestro, no se metan a toma. Ahora, siempre voy a destacar que el cuadro de Navales es un equipo que físicamente siempre está allí. Muestra, mete al momento de este tipo de compromisos, pero siempre va a haber una pequeña diferencia. Uy, acá otra más. Oscar Mindiola se la perdí ahí, atento el defensa de Navales para evitar el gol. Bueno, es ahí cuando ya digo, ¡exe es la figura! Manos a la cintura porque no sabes por qué no entró esa pelota. Vamos con Cacao, vamos con el campeón que no tuvo un buen resultado en esta oportunidad. Se topó, por ahí algunos me están, me comentan, a veces nos topamos acá en la Universidad Católica y me dicen, el león está despertando. ¿Será cierto? ¿Será oportuno este año por el cuadro de Leones Black? Por el momento, veremos. Pero hoy, les puedo decir en este compacto de imágenes que 2 por 0, este es Valencia, si no me equivoco, el 32. O Mina, del cuadro de... Cleber Caicedo. Caicedo. Del cuadro de Leones Black. La gente se ha agarrado con las vallas a estarlas pateando. Señores, jugador que patea la valla tiene que pagarla, si no queda expulsado el torneo. Ya alguien rompió unas vallas por ahí, pero se hizo responsable y todo bien, ¿no? No se desquíten con las vallas, desquítense con ustedes si se equivocan o algo. Y acá el campeón no la fue bien. Ahí lo vemos a Salinas, lo vemos a Mallorca incluso. El equipo titular. Veí algunos jugadores que eran de la naranja que están ahora en... que van a hacer refuerzos de Cacao. Cacao va a despertar, ya está despertando en el abierto y ya despertó. Ahí lo vemos también arriba de Neira. Ya, ya, y sí fue penal esa, lo toca. Sí, sí, sí. Chacín, Chacín cometía ahí la falta al jugador. Se ve que no hay mala intención, pero también la habilidad, pues, del otro jugador se la saca a tiempo. Ya le tocó el pie, no la pelota. Bueno, acá está la falta. Y Mayorga, al cual siempre le envío un saludo muy afectuoso. Maestro, siempre será un gusto. Con bailecito y todo, Jonathan Arroyo, hermano de Michael. Y acá veo mal parada la defensa del cuadro de Cacao. ¿Qué pasó, muchachos? Llegó tarde. El físico les costó aquí a los muchachos. ¿Qué pasó acá? Heider Medina, quien marcaba ahí la segunda. Y una pregunta, ¿dónde están las defensas? Ey, defensas, ¿dónde? Quizás las han de haber perdido en algún contragolpe o algo y encontraron solos a los dos jugadores acá de Leones. Entonces, ganó el cuadro de Leones Black con Cristo todo, sin él nada. Así lo dicen ellos. Su camiseta lo lleva. Es el porte estandarte del cuadro de los Leones Black. Muy bien, Mayorga. Muy atento, Mayorga. Bien, victoria para el cuadro de Leones Black. No nos podemos quedar atrás sin revisar lo que fue PDD versus Juve. Esto en el grupo B. Señor Molina. Así es, iba a llevar los tres puntos el equipo de Juve. El equipo de PDD del Dr. Chérez esta vez no pudo llevarse los tres puntos. La semana pasada le sacó tres puntos de oro a Cacao, al campeón. Pero bueno, así mismo es esto acá. ¡Uy, ahí acá! Solo para estar... Los dos equipos estaban con color negro. ¿Cuál fue el que se quedó con chaleco? Tengo la duda acá. Bien. Ahora... Bueno, ya sabemos que Juve es quien... Termina... ¿Quién está con la camiseta negra? Ajá, así es. Fred, y a nuestros amigos y a los equipos, por favor. Yo sé que muchas veces es un poquito complicado cuando dicen, hey, a veces no soy yo el jugador que marca el gol o marca una diferencia. Este fue Angelo Rodríguez, para estar seguro. Le pido, por favor, que en su indumentaria, en su camiseta, los números sean visibles. Créanme que a veces es complicado, créanme. Que los números... Si la camiseta es blanca, que el color sea negro, no dorado. Porque así se complica. Desde donde nosotros transmitimos, es difícil. Y aparte, muchas veces el sol que cae... Usted fue testigo, señor Molina, de cómo se dio la transmisión del día sábado. Aquí vemos al equipo de PDD, también un solazo que hacía, ¿no? O sea, nosotros decíamos, pobrecitos los jugadores, qué bestia. Era un sartén la cancha. Sí, señor. Y había llovido el día anterior, en la mañana incluso estaba un poco inundada la cancha. Aquí lo veíamos al jugador Bone. Ajá, buena, salvada del cuadro del portero. Tala de posiciones de la Amateur League UCSG Over 30. Este es el grupo B, atención. Primero es Juve con 6 puntos y 4 goles de diferencia. Segundo es Tutti con 4 y más 3. Tercero es Ligones Black con 4 y más 2. Cuarta posición para PDD con 3.0 gol de diferencia. En quinto lugar, Chavales FC con 3 puntos y menos 2. En sexto lugar, Navales con 0 puntos y menos 1. Compu Dash, 0 puntos. Y también Cacao con 0 puntos. Bien, señores, hemos repasado cada una de las talas de posiciones, tanto del grupo A como en el grupo B. Hemos llegado ya a la parte final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Y el fin de semana tienen una cita con nosotros, transmisiones en vivo con el canal de la Universidad Católica y también con el canal del fútbol. Quienes a la Caísa Mosqueira y Fred Molina, agradecemos por su tiempo. Pasen bien. La Amateur League UCSG llegó a ustedes gracias al auspicio de El Manava Express, Chaz Sublimación, Cleanideb, VGR Visa, Mianova Perfumería.